Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Puebla vs América se enfrentarán por la ida de los cuartos de final Torneo Apertura Liga MX 2022 La franja llega a esta instancia tras derrotar el domingo a Chivas de Guadalajara por medio de los 12 pasos Mientras que Las Águilas aseguró su lugar tras haber cerrado la fase regular del torneo en el liderato general con 38 puntos Este partido se jugará en el Estadio Cautemoc el día miércoles 12 de octubre a las 16 de la noche hora central de la Ciudad de México Inter Miami tendría en la mira Cristiano Ronaldo De acuerdo con el periodista Pedro Almeida, David Beckham que es uno de los dueños del club desearía contar con la presencia del delantero portugués Además el comunicador reveló que el exjugador conversó con el comandante para sumarlo a las filas del club de la MLS Ojo que el interés de Inter por Cristiano Ronaldo no viene desde ahora En septiembre Calcio Mercado informó que el elenco estadounidense irá con todo por el fichaje de CR7 para enero del 2023 Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video